Muy buenas noches y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio y un honor estar con ustedes, compartir lo que el Señor me ha dado. El que habla, para algunos que no me conocen dirán, pues ¿quién es ese hermano? ¿Quién es ese personaje? El que habla, cuando era niño soñaba conocer los países. Cuando era niño, veía pues a determinados personajes que decían, vengo del África, vengo de acá, vengo de acá, y yo lo miraba así. Yo también quiero ser así, de viajero. Pasó los años, y el hombre se sentía feliz, el que habla se sentía sano, el que habla comenzaba a vivir una vida normal, entre comillas. Y de pronto vino una enfermedad, pero no a mí, al ser que uno quiere más. Y dentro de los seres más que uno quiere, está dentro de la familia. En el caso mío, mi padre. Un hombre que supuestamente llevaba una vida sana, iba a sus controles médicos, cada seis meses, llevaba sus medicinas correctamente, y sobre todo pensábamos que el hombre estaba sano. Pero una simple rutina clínica, determinó que tenía su cáncer terminal. Entonces mi pregunta fue, cuando mi hermano me llamó, me dice, papá tiene cáncer. Uy, el cuerpo se pone frío, el corazón late más, viene una hipotencia, y viene una tristeza. Y no duermes, y no comes, la noche se hace larga. Pero otra vez es uno ahí, busca, y dice, no, no puede ser. ¿Dónde te han tratado en tal lugar? Debe haber otros médicos. Y comencé a tocar puerta médico tras médico. Y la respuesta era unísono. Demasiado tarde. Demasiado tarde, uno, que tu padre ya tiene edad avanzada. ¿Para qué le vamos a operar? ¿Para qué le vamos a hacer esto? ¿Para qué? Porque va a sufrir. Dale una oportunidad. Que coma todo lo que no ha comido. Que goce, total, se va a morir. Esa era la respuesta. Retorné triste a casa. Dije, no puede ser así. El que habla, desde niño he sido formado y crecido en la iglesia adventista del séptimo día. Y me han formado que para un conquistador, el que habla, participa en el Club de Conquistadores, nada es imposible cuando que estás con Jesús. Entonces yo decía, no puede ser, debe haber alguna solución. No puede ser que Dios nos haya desamparado. No puede ser. Me aferraba a ello. Pero como humano todavía uno busca una solución más. Un hombre más, un científico más. Así que me fui a tocar más científicos. Y la respuesta era la misma. Esta enfermedad es irreversible y demasiado tarde. Y esa pregunta me hacía, ¿cómo es posible que un personaje de noche a la mañana, que esté en óptimas condiciones, termine a estar en un estado crítico? Y otra vez, algo sucede, algo pasa. Bien. Esto cambió mi vida. Totalmente. No me quedé brazos cruzados. Como millones de personas se quedan con los brazos cruzados. A esperar morir a un familiar. No me quedé con los brazos cruzados. Me aferré a esto. Para mí, no hay nada imposible. Yo soy Dios de toda carne. Y para mí no hay imposible. Dice la palabra de Dios. Esa es mi era. Y es y será una de mis fuentes en la cual no hay imposible. ¿Qué tengo que hacer? Fue el siguiente paso. Y comencé a estudiar el libro y 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 el libro. Fue números, éxodo, deuteronomios. Profundamente. Y poco a poco fue encontrando las respuestas. Entonces a mi papá le dije, papá, tienes dos caminos. El tumor, lo que te dan, va a crecer, va a crecer y vas a terminar triste en el hospital. Dos. El siguiente paso es cambiar del estilo de vida y volver a tu estado anterior. Sin enfermedad. ¿Qué escoges? Él me miró. Él me dijo, mira, yo te amo mucho. Y por amor voy a cambiar. ¿Por qué razón? Un año antes había salido en televisión hablando y defendiendo la salud de las personas, promoviendo una ley que en mi país y en el Perú se utilizaba todavía el bromato de potasio. Me hicieron las entrevistas, salí en la televisión, me puse famoso por este detalle. Entonces mi padre decía, ¿cómo es posible que tú defendiendo la salud, su papá termine con cáncer? ¿Qué ejemplo voy a ser yo? Yo te amo y voy a hacer todo lo que tú me dices. Perfecto. Cambio de estilo de vida. Muchos productos. Hasta volver a tu real estado anterior. No fue fácil. Fue un trabajo de dos años y medio, donde en el hospital el mismo médico le dijo, señor, tú ya no tienes cáncer. Ahora es sano. Y vuelve a tu vida feliz. Y eso se ha repetido. Año tras años. Por la cual este hombre, que quería conocer el mundo, hoy ya tengo que decir no. No. Hermano Nimer, te esperamos aquí, ¿por qué no vienes a este país? Mi agenda está llena. Hermano Nimer, estamos acá esperando, la gente se muera de cáncer, la muerte de enfermedades, esto. Quiero que vengas a este lugar. Te voy a dar los consejos acá. Ven, aprende acá. Hacemos toda una clase de cinco días y tú te vas allá para hacer luz. Eso que pasó fue con Feliz. Me habían invitado para venir a su país. Aquí. Soy peruano. Ven a Argentina. Ayúdanos. Le dije, no hay tiempo. Vienes, hago un tiempo extraordinario y en menos de cinco días vas a entender. El mensaje que hablo no está contra la medicina humana. No estoy contra los médicos. Es un aporte a la medicina. No estoy contra los principios bíblicos. Ese es mi piso. La Biblia me da la fortaleza y la autoridad para decir, esto es. No estoy en contra de los estudios de bioquímica humana. Al contrario, me agarro de ellos. No estoy en contra de la nutrición humana. Tampoco. No estoy. Este es un aporte más en el amplio conocimiento que Dios proveyó para estos tiempos. Los conocimientos que el Señor nos va a dar son conocimientos para estos tiempos. Para ayudar a los demás. Así que bienvenidos hoy día para ser el brazo derecho del mensaje de Teterán. El mensaje de la salud. Y bienaventurado a aquel enfermo que está escuchando. Porque la enfermedad es una bendición. Quizás no lo entendamos al comienzo. ¿Cómo es posible? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me duele! No. Es una bendición. Una enfermedad es una bendición. Porque nos da la oportunidad de que. De poder decirle que Jesús está vivo. Que está haciendo los mismos milagros como estuvo aquí antes de ser crucificado. He recorrido y seguiré recorriendo gran parte del mundo. Y estoy viendo los grandes milagros que Jesús está haciendo. Dao, restaurado. Cáncer de A, B, C, restaurados. Hombres paralíticos con enfermedad de ELA. Caminando hoy día y jugando pelota. Algunos que estaban ya perdiendo la vista. Glaucoma. Toda esa enfermedad hoy día sin lentes leyendo. Personas que no tenían cabellera normal. Niños autistas restaurados. Restaurados. Eso es lo que les vengo a decir. Que Jesús está vivo. Pero para eso tenemos que conocer las normas. Y las leyes naturales. Y respetarlas. Y el otro plano. Conocer qué está haciendo el enemigo para atacarme. Hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos ante eso. No nos confiemos. Él está atacando mucha gente. Y una de las grandes es la enfermedad del alcoholismo. Hoy día vamos a ver el alcoholismo. Que es la madre de las seis mil enfermedades que tiene el ser humano. Mi nombre es Nimer Simeon Montes. Soy investigador autodidacta. Gracias a estos problemas de salud. El que habla ha ido conociendo, conociendo más. Y cuando después de haber leído esta, este librito, bien, me pasé a los libros de genética humana, que es la misma cosa. Es la misma cosa. Eso es lo que vamos a conocer. Muy bien. Entonces, el alcoholismo. El alcoholismo ya lo conocemos. El alcoholismo. Es una enfermedad por consumo de alcohol. Ustedes ya lo conocen. Las personas que consumen demasiado son adictos. Entonces, ¿correcto? Pero, ¿cómo es su absorción de esto? Para esto vamos a conocer esto. Muchas veces, nosotros nos hemos olvidado que tenemos un sistema que cose. De gestión. Pensamos que somos como las aves. Que consume el producto y volando, ¿qué va? Y va dejando. Creemos eso. Pero no somos iguales. Nos olvidamos que tenemos, ¿qué cosa? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros tenemos? Tenemos, ocho, nueve. Y algunas personas tienen diez. Y algunas personas tienen doce. No todos tenemos el mismo tamaño. ¿Por qué se habrá crecido? Seguramente Dios al formar lo estiró un poco más largo. No fue así. Si no, fue un problema ya genético. Entonces, bien, acá. Da vuelta, da vuelta acá. Y luego de aquí, ¿qué hace? Sube, sube, sube. Viene por acá. Viene por acá. Y se va. En todo esto, hay un tiempo. Normado. ¿Por quién? Por Dios. En su creación puso. De aquí, ¿cuántas horas acá le vas a ver? Todo con un reloj propio que tiene el cuerpo. Todo funciona con tiempos, horarios y temperaturas. En este lugar está a 37 grados de temperatura. Pero nos hemos olvidado. Muy bien. Y luego tenemos, Kikos. Un hígado. Entonces, este es el camino a la fisiología humana para recordarnos. Nuestra tarea es enseñar desde niño, ¿qué cosa? La fisiología humana. El manual. Cuando yo compro este producto, ¿qué me dan? Un manual. Mi madre no me enseñó el manual. ¿A ustedes? Su papá y su mamá, cuando nacieron, ¿le dieron el manual o no? ¿Ya? Pero nuestro Padre Celestial nos dejó Kikos. El manual. Lo aplicamos en nuestra vida a medias. Y algunos no lo aplican. ¿Correcto? Entonces, el manual. Ahí está el manual. De cómo funciona este cuerpo. Pero no nos fue explicado punto por detalle. Porque si se hubiera explicado el funcionamiento fisiológico, nada más faltaría hojas. Esa fue tarea para quién. Para nosotros. Porque nosotros tenemos inteligencia, creatividad e ingenio. Para hacer las cosas. Y algo más. Que no debe desaparecer. Ser como el menero. Buscar, buscar y buscar. Eso es. Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Entonces, ahí están los brindes clásicos, matrimonios, fiestas sociales. Todo evento empieza con qué. Ya. Estamos hablando de los alcohólicos. Entonces, ¿qué sucede después que la persona ingiere el alcohol? Vamos de nuevo a esto. Entonces, el licor llega. ¿Y dónde se absorbe? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde se absorbe? Entre el paso del estómago, aquí, no más. ¿Y de ahí a dónde va? Al cerebro. Ese es el alcoholismo. Entonces, la persona que ha tomado eso, de al rato ya se encuentra así. Ya está. Toma más. Ya lo están llevando entre dos. ¿Correcto? Ese es el alcoholismo propiamente dicho. Yo sé que ninguno de ustedes toma. ¿O sí toma? Sí, toma. Algunos sí. Entonces, ese alcohol, cuando se ingiere, entre el duodeno y aquí, es donde se va directo a dónde. Al cerebro. Entonces, bien. Y se manifiestan sus ataques de manifestaciones antisociales. Hay algunos borrachitos que van y se sientan nada más. Ah, es un buen borrachito, dice. Algunos borrachitos, ¡ah! Llegan. Y algunos borrachitos que van a pegar. Y a otros borrachitos le dan, ¡uh! Se sacan la ropa, quieren esto. Se le llaman los diablos azules. Algunos. De acuerdo a todo un contexto, ¿no? Muy bien. Esos son los borrachitos, pues. ¿Correcto? Hasta ahí no pasa nada. Entonces, y periódicamente, también cuando se hace junto a los restos, afectan al hígado. Afectan al hígado también. Ahí está. Al hígado. ¿Correcto? ¿Correcto? Y se manifiesta con el tiempo una enfermedad hepática. Una enfermedad hepática. Muy bien. Entonces, la sociedad hoy en día está preocupada por el avance del alcoholismo. Cada vez hay más alcohólicos. Los porcentajes nos hablan que aquí, en este periodo ya, chicos, ha aumentado los niveles de alcoholismo. Los gobiernos están preocupados. Los gobiernos están preocupados, están buscando normas, cómo erradicar el consumo del alcohol. Esa es la preocupación. Muy bien, vamos a leer qué dice el relato bíblico, o la palabra de Dios, que habla en Jeremías 13. En Jeremías 13 hay una profecía donde dice que el planeta Tierra, que sus habitantes serán alcohólicos el 100%. Llegan su Biblia. Jeremías dice así, toda tinaja se llenará de vino. ¿Han leído las tinajas? Toda tinaja se llenará de vino, dice. ¿Y la pregunta quién es la tinaja? Y la Biblia responde a esta pregunta. ¿Quién es un cántaro? ¿Quién es la tinaja? ¿Quiénes son los cántaros? Y la Biblia responde. ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros somos un cántaro. Entonces, ¿a quién se refiere? A cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta queda. Si hay los bebedores, correcto. Son porque beben alcohol. Pero nos está hablando sobre otra etapa. Nos está hablando sobre otros personajes. Que también serán, ¿qué cosa? Alcohólicos. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder con los cámparos? ¿Qué dice la Biblia? Que serán destruidos. Y expulsados de los reinos de los cielos por ser, ¿qué cosa? Alcohólicos. O borrachos. Eso dice. Entonces, no me quedo con esto. Tengo que investigar. Tengo que ampliar. Porque eso me dice la Biblia. Eso me dice esto. Y tengo que buscar. Entonces, vamos a conocer que existe también enfermedades de alcoholismo sin el consumo de alcohol propiamente dicho. Ya, muy bien. Un día, me invitan al hospital. Señor Nímer. Queremos que vayas a ver a mi papá. Mi padre está con cirrosis hepática. ¿Esta enfermedad de quién es? De los alcohólicos. La cirrosis hepática es una enfermedad. ¿De quién? De los que beben alcohol. Y le pregunto. ¿Y tu papá? Ah, mi papá era un borrachito. No dejaban. Hemos hecho todo lo posible. ¿Para qué? Vamos al hospital para que le hables. Pero como está un poco delicadito, orar es con él y lo úngelo. Yo, soy anciano de iglesia y bueno, me han enseñado un gilps. Vamos al hospital. ¿Qué habitación está? 57. Muy bien. Entro al hospital. 57A, 57B, 57C. Llego, lo visito todo. Hablamos y este hombre realmente bebía alcohol. Pero cuando hago una mirada al otro lado, me encuentro con un hermano de la iglesia adventista el séptimo día. Y me dice así. Entonces me acerco y lo saludo. Hermano, ¿qué era que ha sucedido a su familiar? Cirrosis hepática. ¿Qué? Aquí estoy hablando con una persona que bebía alcohólica, que tomaba su desayuno alcohol, tomaba mucho alcohol. Y tal es así que ya no podía qué hacer, que el alcohol era tan... Y estaba postrado en un hospital con cirrosis hepática. En el otro lado, ¿estaba quién? Un hermano de la iglesia adventista, también sufriendo cirrosis hepática. No puede ser. Dos camas más al otro lado, porque los otitanes son largos, ahí están... Había una dama con cirrosis hepática. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces me acerqué y le digo, ¿tu papá así escondido? ¿Tu papá tomaba alcohol? No. ¿Qué estaba sucediendo con este hombre? Entonces existen enfermedades que... Sin el consumo de alcohol. Conocer que hoy miles de personas sufren enfermedades idénticas al alcoholismo. ¿Cuáles son esas enfermedades idénticas al alcoholismo? Esteatosis hepática, hígado graso y la cirrosis. Artrosis, miopías, cegueras y enfermedades degenerativas. ¿Son enfermedades propias de quiénes? Entonces también existe. Conocer que existen pruebas clínicas para determinar qué cosa un alcoholismo. Y esto me pasó a mí. Después de este problema con mi padre, el que habla siempre se va a hacer su análisis clínico, una revisión periódica, como eso me enseñaron, prevención. Me revisa ahí, pone esto, pone todo de ecografía, y me dice, hijo, me dice, el doctor, ya no tomes alcohol. Y eso fue un golpe para mí. Porque el que habla desde niño me enseñaron a no tomar alcohol y a no beber. Y el que habla nunca ha bebido nada de alcohol. Entonces, el alcoholismo en el mundo mundial es esto. A esos niveles estamos, el alcoholismo. Entonces, buscar, porque está elevado. Entonces, tenemos la suma. El que está con rojo son los que beben alcohol y los que no beben el color amarillo. Sumado a los dos, hoy día tenemos que gozar esto. Y es un problema mundial. Los que no beben son más alcohólicos que el alcoholismo. Hay mayor porcentaje de los que no beben y de los que no beben. Pero sumado a los dos, el cántaro se está llenando de vino. Entonces, vamos a conocer que existe otra manera de formación de alcohol etílico. Existe también otra manera. Que existen otras formas de fermentación alcohólica. Recordar que los alimentos tienen que recorrer varios metros y fermentarse. ¿Qué tenemos que aprender más? Recordar que los alimentos van a sufrir cambios químicos. Y vamos a conocer así. ¿Cómo se llama un plato exótico? Plato exótico significa adicionar una fruta a las comidas. ¿Por qué se convierte en exótico? Porque va a alterar los cambios químicos a nivel intestinal. Y se llama exóticos porque llegan al cerebro. ¿Qué cosa? Creándote, ¿qué cosa? Una sensación de placer. Y te va a enervar los nervios. Y sube el instinto animal. Por eso se llama exóticos. Para comprobar esto, de estos pláticos, la pregunta fue, ¿dónde nació? ¿Dónde se originó? ¿Y dónde se promulgó este cambio de estilo de vida? Este cambio que Dios no había puesto al principio. La mala combinación de alimentos. El que habla se fue a la raíz. Egipto. Me fui a Egipto. Para que los restos arqueológicos que tienen miles de años atrás, me diga, ¿dónde nació la mezcla de las frutas con los cereales? Y lo encontré. Los faraones. Ahí está. Los egipcios hicieron estas combinaciones alimenticias y se encuentran registradas. Hasta hoy en día. Estos cambios. Cereales, carne, pescado, todo le ponían eso. Esta era la ofrenda al faraón. Y el faraón, para su vida, en la otra vida que ellos promovían, tenía que llevar al faraón, ahí están todos los pasos en las tumbas, ahí está el paso. Está llevando a Anubis. ¿Qué le lleva? Frutas, cereales y carnes. Como ofrenda, para pasar de una vida a tener la otra vida. Ah, de ahí nace. Esas son las ollas de Egipto. Y esa dieta es hasta hoy en día, en todo el planeta, que se cumple al pie de la letra. En la ofrenda a Dios, Ra. Amón, Ra. Entonces, el plato exótico entra acá, pero de aquí me pasa al cerebro y me hace, ¿después qué? ¿Cómo? ¿Esta mezcla? ¿Estoy así? ¿Estoy así o no? No sucede eso. ¿Eso dónde se va? Ese plato exótico es esto. ¿Qué costa está acá? Un desayuno muy conocido. Desayuno continental. Desayuno acá, de cinco estrellas. ¿Qué tiene ese desayuno? Naranja, sus cereales, su café, sus tostadas, su miel de abeja, su huevito y su jamón. Ah, no, hermano. Yo soy adventista. Esto es de pollito nomás. Ah, ya. ¿Qué sucede con todo esto? Ahí está. Ingresa acá. ¿Y a dónde llega? Al intestino delgado. ¿Cuántos metros tiene? Ocho, nueve metros. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Trenta minutos? ¿Ocho horas? De seis a ocho horas. A seis a ocho horas, más la temperatura, treinta y siete grados, ¿qué va a producirse? Una sobrefermentación. ¿Por qué sobre? ¿Por qué va a ser un sobre un poco más? Porque tiene, ¿qué cosa? La fruta. Toda comida que ingresa a nuestro organismo se va a fermentar sí o sí. Todo, todo. Si no hay fermentación, no hay vida. Todo lo que entra a fermentar. Pero tiene un nivel. Entonces comencé a investigar cuál es el rango normal. es de cero a catorce grados de fermentación alcohólica cuando consumimos una alimentación sin frutas. Pero si le adicionas fruta, ya no es catorce grados. Puede ser diecinueve, veinticuatro, treinta y dos, hasta cincuenta y dos grados de alcohol. ¿Cuál es el que más produce nueva fermentación alcohólica? Plátano con arroz. El plátano con arroz se va a producir de cuarenta y ocho a cincuenta y dos grados de alcohol. Y qué rico es. Qué rico es. Bien, entonces, cuando llega acá, va a producirse ¿qué cosa? Una sobrefermentación. No es la misma fermentación normal que nuestro cuerpo requiere. Entonces, cuando el médico dice ¿el cuerpo requiere de alcohol es verdad o mentira? ¿Cómo es posible? El alcoholcito es bueno, dice. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, tiene razón. Porque nuestro cuerpo, para formar el colesterol, para formar los trigrecerios, necesita de un grado alcohólico. Pero no es alcohol en exceso. Entonces, ellos justifican, ¿de acuerdo? Y tiene razón. Fisiológicamente, este cuerpo requiere alcohol. Pero el alcohol de una fermentación normal. En ciertos tipos de comidas va a generarse diez, doce grados. En ciertos tipos de comidas estaremos en ocho grados. Pero en esto lo que estamos viendo, ¿cuántos grados será? Un promedio de veintiséis grados de alcohol. Hoy día tuve la oportunidad de revisar algunos exámenes clínicos con enfermedades propiamente de alcohólicos. ¿Cómo es su desayuno? Café con leche, con dulce y con pan. ¿Cuántos grados de alcohol? Dieciocho grados. ¿Cómo he hecho esto? Simplemente lo licuaban, le ponía sus levaduras, guardaba un horno, le medía el alcoholímetro, ahí está. Entonces, mira, treinta años tomando alcohol de dieciocho grados. ¿Qué viene? Las enfermedades. ¿Cómo era su la hora del mediodía o su almuerzo? Una sopa, un plato fuerte y su refresco dulce. ¿Cuántos grados de alcohol es? Y otras veces, esta persona dice, ¡mire ese borracho! ¡Mira cómo borse! Ese es un borracho. Y él está comiendo eso. Y Jesús dijo, ¡no mires! ¡Mira qué cosa! ¡Tú propio! Y la prueba clínica lo responde. No solamente es el dolor que está sufriendo la persona, corrobora. Entonces, con esto no estoy queriendo decirles que la fruta es mala. La fruta es un excelente antioxidante. Es un alimento que contiene minerales, pero hay que saberla comer. ¿Para qué se utilizó la fruta en las etapas antiguas? En las civilizaciones antiguas, ¿para qué utilizaron la fruta? ¿Cuál era su herramienta principal? Preparar licor. Entonces, al mezclar esto, en este periodo de acá, ¿qué va a suceder? Sobrefermentación. Y va a alterar o desalterar. ¿Correcto? Y se va a descomponer formando, gases, alcohol, gases raros y este es lo que formal al deído. ¿Y qué es el formal al deído? El cáncer que va a producirse en tu hígado. Por una mala combinación de los elementos que Dios creó para consumirlo en forma ordenada. Entonces, formal al deído. ¿Y ese alcohol a dónde va? Dios no nos ha creado con unos huequitos acá para expulsar las fermentaciones. No tenemos unos huecos por acá. ¿O tienen alguien? De repente alguna persona tiene así sus cañitas con unos tubitos para que la fermentación se vaya. ¿Tenemos eso? No. todo es cerrado todo se queda acá. A algunas personas acá se les crece. Algunos están andando así demasiado gas y entonces todo el alcohol ¿a dónde se va? y si el hígado está lleno de alcohol la persona va a estar andando así? No. No. Por eso es que no se detecta. Por eso que no se siente. Pero si hay un detalle cuando comemos así después de comer almorzar otones te da ganas de comer dulce. Entonces vas caminando por ahí y ves una pastilla y dices mmm ñam ñam miras por acá compras y te vas mmm ñam ñam así es o no es así? Ese es uno. El otro dice muy bien frutero como le pide dulce y acá no le está pidiendo propiamente dulce en realidad le está pidiendo alcohol pero él siente que cosa sensación de que de necesidad de buscar un producto dulce y se va y se agarra la fruta brum 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 come fruta mmm se siente avanza los años más después de comer qué rico sueño el cuerpo se encuentra pesado todo eso y viene rico sueño y en los niños se ponemos a ir hiperactivos buscando qué cosa dulce entonces lo que estamos aprendiendo es que los mecanismos de absorción de alcohol ya no se llama alcohol propiamente dicho se llama alcohol deshidrogenaz el alcohol deshidrogenaz eso es lo que se fue y seguía 51 21 dice así oye pues Israel ebrio pero no divino nos está dando entender qué cosa que hay otra manera de ser qué cosa borrachitos y en el Nuevo Testamento habla comiendo y bebiendo como los tiempos de Noé comiendo y bebiendo serán los tiempos del fin hoy en día la gastronomía ha cambiado resulta que le ponen piña le ponen durazno le ponen a todo ya si hacemos una revisión histórica antes de 1970 no había eso y si vamos un poco más atrás no eso ahí de la medida que es hoy día el promedio de consumo de alcohol es terrible avanza más porque lo forma ¿dónde? en el hogar le predispone a llegar para que su necesidad entonces cuando una persona vive así huele alcohol le gusta por el olor no más ya y lo va a ingerir y está tan sorprendido hoy día los investigadores dicen ¿cómo es posible que a los 7 años un niño no más ya empiece a beber alcohol? en el Perú es a los 7 años ya niño consume alcohol acá no sé todavía sus estadísticas voy a investigar a qué edad empiezan a beber alcohol el alcohol propiamente dicho deben tener reportes acá a qué edad se manifiesta en mi país es a los 7 años bien entonces avanzamos acá entonces cuando llega el alcohol al hígado no se manifiesta ¿dónde? en el cerebro en forma de las de las manifestaciones pero sí va a tener ¿qué cosa? va a tener manifestaciones antisociales propio de un alcohólico número uno se pone B y no B ¿se cierra en sus conocimientos? no se cierra ya comienza a tener ya no ya ya comienza forma ¿qué cosa? un fanatismo entonces muy bien entonces ya conocemos que existe ¿qué cosa? el alcoholismo oculto entonces de cada 10 personas 8.5 son alcohólicos de cada 10 personas 8.5 son alcohólicos de este porcentaje de este 8.5 es 6 son personas alcohólicas sin haber consumido en su vida alcohol y solamente el 2.5 son bebedores de alcohol entonces se va a cumplir lo que Cristo está la tierra será y los cántaros se llenarán de ti y Dios no quiere borrachitos en el cielo de cada 10 personas 1.5 son los que no son alcohólicos hay personas que nunca han bebido así es no había y tampoco han hecho malas combinaciones de alcohol entonces bien la prueba clínica dice engañarás a tu prójimo engañarás a tu esposa pero a tu sangre ni a Dios no le engañarás todo lo que hacemos todo lo que hacemos se queda registrado en la sangre y Dios dijo no beberás la sangre porque la vida está en la sangre todo lo que hacemos se encuentra registrado ¿dónde? en tu análisis no sabrá tu vecino no sabrá el otro Dios y tu sangre si registran cada milímetro de nuestra vida ¿correcto? entonces existe una prueba clínica existe la prueba clínica que se llama esteatosis hepática alcohólica eso lo conocemos son para los que beben esteatosis hepática no alcohólico ¿para quiénes son? para los que no beben en el año 98 cuando estaba dando mis inicios y el año 2002 cuando hablaba de esto todo se burlaba ¿de dónde ha sacado señor Niemers? si no nos no hablan los científicos no dicen nada de eso Niemers tú estás loco Niemers ya tú eres fanático ya te ha sido el extremo si todo el mundo come si si le digo todo el mundo come pero todo el mundo sufre de enfermedades de artritis miopías artrosis degenerativa esteatosis hepática todo está mal del hígado pues le dicen pero no ves no eso es normal ¿cómo va a ser normal las enfermedades? Dios no ha creado las enfermedades sino ha habido un cambio de estilo de vida en la cual nosotros hemos ido a producir estas y por supuesto vienen las consecuencias bien y los investigadores comenzaron también a hacer lo mismo que el que habla bien el primer nombre que puse a esta enfermedad le llamé ENA E-N-A sin H y mis videos comenzaron a proliferarse por el mundo han pasado unos años y no quieren ponerle ENA porque si le ponen ENA a Nima y a Simeón lo levantan arriba hoy día se llama H-G-N-A H-G-N-A busquen sus laptops busquen su H-G-N-A ¿qué significa? hígado graso no alcohólico es la misma cosa es la misma cosa hígado graso no alcohólico muy bien entonces ¿qué vamos a conocer? que existen pruebas clínicas para saber el conocer el alcoholismo oculto se llama las pruebas de transaminazas TGP el TGP las transaminazas se alteran con el consumo elevado de alcohol entonces cuando yo les digo a las personas lléneme tus datos yo ya sé qué cosa que están alterados ¿y cómo lo vamos a corroborar? número uno sus enfermedades dos su prueba clínica en sus pruebas clínicas nos manifiesta así transaminaza glutamática oxalática y transaminaza oxalática pirúvica ¿qué está? transaminaza glutamática pirúvica ¿quién me hace ver esto? que la persona consume demasiado alcohol ¿qué más? el TGO ¿qué significa eso? transaminaza glutamica oxalática otro más acá es un error es gamma gamma C-A-M-M glutamil transperiodosa conocido como GGTP y este análisis de GGTP dice la ciencia no lo dice mi marcemeón es para determinar el mínimo grado de alcohol del ser humano esto es para determinar el grado de alcoholismo oculto que existe en las personas ¿por qué oculto? como la persona no bebe libremente si no bebe a través de las comidas por una mala combinación se sobrefermenta produce los alcoholes se va a su hígado entonces se eleva los niveles de alcohol ¿correcto? entonces le pregunto esto y después me dice yo tengo diabetes alcohólica pues pero no le digo de frente porque si no porque nos han educado que alcoholismo ¿quién es? las que toman pero nadie nos ha enseñado ni nos enseñarán tampoco abiertamente del alcoholismo oculto y como iglesia nosotros tenemos tenemos que desenmascarar a satanás entonces ¿qué hacer? principio tenemos que conocer el principio del metabolismo tenemos que aprender todo lo que va a entrar va a haber cambios no, no no entra poco y poco se sale así es o no no se va a masticar ñom 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 se va a combinar con otros alimentos más ñom 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 después ¡ah! que rico va a haber transformaciones por la acción de las los microorganismos que están en este destino y dentro de eso tenemos una un grupo llamado los protozoarios o levaduras esas levaduras ingresan y hacen cambios metabólicos y van a producir determinados productos tijímicos y uno de ellos es cuando está mal combinado el exceso de alcoholes y eso ¿a dónde se va? al hígado eso tenemos ¿qué más? tenemos que aprender el principio del orden de la fruta preferentemente debe comerse sola ¿pero por qué sola? el principio nos enseña el principio fácil y sencillo nos enseña si yo tengo acá arroz cocido lo licúo con una fruta lo tapo y lo guardo al día siguiente ¿cómo está? ahora lo licúo el arroz solito con lechugas lo dejo al día siguiente ¿cómo está? no se ha fermentado o sea no ha llegado al grado de fermentar ese es el principio sencillo y práctico entonces me pregunto si yo como hoy día no lo voto poco al momento ¿cuánto va a pasar? desde que consumes que va a irse al océano Atlántico ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿una hora? ¿dos horas? ¿diez horas? ¿doce horas? en algunas personas 12 horas ¿correcto? que es lo normal pero en algunas personas ¿cuánto demora? 72 horas y en 72 horas esta combinación ¿qué está sucediendo a 37 grados de temperatura? la observación nos hace nos hace desde eso ¿pero por qué no vemos? porque nos hemos acostumbrado mi papá hacía lo mismo mi abuelo hacía lo mismo más atrás hacía lo mismo y llegamos hasta aquí Isaac ¿y qué pasó con Isaac? se quedó ciego dice la Biblia ¿o no? ¿qué le gustaba? ¿cartelizada con qué? con su juguito de uva su carne y su jugo de uva conclusión ¿qué dice la Biblia? el hombre se quedó ciego ¿y por qué razón? ¿sobrefermentación? ¿una sobrefermentación? al sobrefermentar se suben los niveles de dióxido carbono cuando hay dióxido carbono comienzan a vivir los estreptococcus los estreptococcus sube, 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 sube por acá por el nervio vago llega acá al casme óptico y lo que era delgadito lo engrueza y si lo ingresa atrofia al chiasma óptico que controla la visión y la persona comienza a perder su vista esa es la respuesta a esta parte de la Biblia y se quedó ciego dice la Biblia tal es así que le engañaron por una cosa ya se conocemos entonces ese mismo principio pasó y ese mismo principio no debemos seguir tiene sus reglas el principio del orden dos horas antes estómago así toma tu juguito mi jugo de uva pasa las dos horas pase de digestión coma su visto pero no junto ese es el consejo que más respetos a las leyes de la fermentación todo lo que entra acá se fermenta y si yo adiciono dulces más dulces ¿qué pasa? estoy alterando la ley de la fermentación la ley natural que Dios ha dejado y cuando eso se ceda hago lo que yo quiero me vuelvo desobediente porque transmite ¿qué más? en conclusión Dios nos ha ofrecido una vida sana y abundante gozar todo lo que ha creado pero para eso nosotros tenemos que investigar conocer el metabolismo y la fisiología humana respetamos eso y Él nos dará vida abundante así como nuestra alma que prospera en armonía brazo derecho salud vida sana y brazo izquierdo el Evangelio y seremos una generación diferente mi padre le gustaba consumir gaseosa después de comidas sin una sin una bebida para Él no era almuerzo no era desayuno y me enseñó a mí también y hacer un cambio de chip me fue difícil a mí pero no fue imposible he ido cambiando 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 y el hecho de ayudar a mi padre hoy en día explosionó que hay profunda necesidad de conocimiento en el campo de la salud millones de casas millones de enfermos se van sin conocer este cambio fácil y sencillo pero difícil a la vez mi consejo es hacer un cambio de estilo de vida no es que dejen la fruta ¿cuándo va a dejar la fruta? cuando su TGP está muy elevado va a haber una restricción cuando su GGTP está demasiado elevado ahí sí se restringe como hizo Jesús como hizo Dios con el pueblo de Israel el pueblo de Israel se había acostumbrado a consumir estas mezclas de comidas porque bebían con los egipcios 400 años y tuvo que pasar el desierto para desalcoholizarse y muchos no quisieron 40 años el pueblo de Israel comió frutas ¿hubo fruta en el desierto para ellos? no no hubo fruta entonces un enfermo del hígado tiene que ir a su desierto espiritual no va a comer fruta un mes dos meses de acuerdo a su patología muchos no llegaron a Canaan terrenal después que corrijan su TGP su GGTP entonces llegarán a su Canaan donde comieron fruta el pueblo de Israel la fruta no es mala lamentablemente de la fruta se hacen muchas bebidas alcohólicas y nosotros indirectamente lo hacemos en el intestino delgado ellos utilizan una fábrica nosotros acá está la fábrica de alcohol la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad muy crítica a nivel génico es terrible todas las manifestaciones que se presentan en el ser humano entonces mi consejo es y esto lo he estudiado desde el inicio por eso a todas las personas de esto tengo más de 30 mil exámenes a lo largo de estos años su estilo de vida y su examen y tercero sus enfermedades que sufre muchos dicen que Nimer pero esto no es científico yo le digo no es mi afán esto si no es que crean por fe y segundo las personas que han ordenado hoy están sanas y ese testimonio ha llegado hasta acá y es por eso que tuve la gentileza y la amabilidad de ser invitado y gustosamente el que habla les va a exponer con claridad todos estos casos sin estar en contra de ustedes simplemente mi tarea es desenmascarar al engañador de siempre la palabra de Dios dice que engañará a unos escogidos pero él no se presenta en forma directa pero va en forma indirecta y esta trampa del alcoholismo es una trampa tan antigua que lo utiliza con gran eficacia en estos tiempos ¿qué nos toca hacer? ordenar los que están enfermitos prudencialmente dejar de acuerdo a las indicaciones ¿y qué más? y de pronto el que era cabello blanco el que era cabello blanco se encuentra con cabello negro ¿qué le van a decir? ¿qué le van a decir? ¿hoy qué te has hecho? ¿cómo es posible que tu cabello que era blanco hoy día esté negro? simplemente ordené esto una oportunidad de poder ayudar y llevar el evangelio el que habla a los 35 años ya perdí la visión 4.8 3.9 ya no utilizaba lentes para poder yo pensaba que era lo normal hoy ya no utilizo y así como el que habla miles de personas en el mundo ya dejaron los lentes el que habla ya no tenía cabello acá y hoy ya está no es implantación es normal hay vuelto este es el testimonio que tengo si cumplimos las leyes Dios nos dará bendición y esa es la bendición de la salud este es el mensaje para estos tiempos eso es el mío debería ser negro algunos videos me verán negro el que habla había dejado de consumir tres años la fruta y mi cabello negrito negro 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 ¿por qué mi cuerpo no metaboliza las frutas? porque mi padre tomaba mucho alcohol y me engendró enfermo del hígado y mi madre también por el estilo de vida y el que habla nació mal del hígado entonces cada vez que consumía fruta a lo largo y la mala combinación hizo esto ¿y ahora por qué se ha puesto blanquito? es que llegando a Israel no comer una fruta era para mí un pecado llegué a Israel y vi las frutas y lo miré a las frutas y dije no he venido tan lejos quiero saber cómo es la fruta de Israel es una fruta diferente no es igual que de Sudamérica no es igual que la de Europa es un sabor especial esa fruta tiene otro sabor 1, 2, 3, 4 hasta hoy día y miré el cabello pero también he decidido 2015 un tiempo hasta regenerar por 7 años mi hígado para volver a comer fruta y no se me volverá en este caso para mí blanco las frutas y las verduras de Israel es diferente muy agradables entonces el consejo es aprender y qué más conocer los exámenes clínicos ya tenemos tiempo que conocer los exámenes clínicos ¿por qué tenemos que conocer los exámenes clínicos? me voy a ayudar aquí y qué más ayudar a mi prójimo ¿y por qué les digo esto? porque estamos viviendo el tiempo de la oscuridad no entiendo el hombre va a llegar a Marte y tú me hablas de oscuridad vivimos los tiempos de oscuridad ¿qué ha sucedido? que el hombre con todo lo que ha hecho ya no puede hacer nada ya no hay nuevos métodos ya no hay cura ya colapsó y nos estamos yendo a la robotización ¿en qué época estamos viviendo científicamente? a ver los profesionales ese es bíblicamente tiempo del fin científicamente ¿cómo se llama esta era del año 2000 en adelante? la consultación la consultación la información la cibernética se llama en los tiempos de la proteómica y dentro de la proteómica está el crecimiento de la informática todo se llama en las tiempos de la proteómica porque el hombre como ya no puede solucionar una simple diabetes un simple cáncer un simple esclerosis no puede solucionar ¿qué dice? voy a utilizar la nanotecnología la nanoinformática y te voy a poner un chip saco el chip pongo el gen ahí y ya estás normal estamos viviendo la era de la proteómica donde el hombre que dice no vamos a ser exterminados como los dinosaurios tenemos que irnos a Marte a vivir ellos también dicen que esta tierra no da más y nos han puesto en nuestro chip a nivel mundial que goza la vida en otros planetas a través de muchos medios películas que nos hablan de vida en otros planetas invasión de otros planetas está basado en eso sistemático porque esta tierra ya no da más dice no el hombre es falible pondremos máquinas para que operen al ser humano porque el hombre ya cumplió ahora ya no ahora te van a poner un robot para que te opere eso se llama los tiempos de la proteómica y es el tiempo proféticamente como se llama esta etapa de tiempo 2000 2000 2015 2020 estudiantes de profecías ya se sabe este bien tiempo de los ignorantes ¿qué significa eso? lo que pasó en los tiempos de Jesús se está repitiendo ahora y uno de esos representantes es el que habla yo vengo de las masas del pan hablo genética hablo esto y me puedo ir a Estados Unidos me puedo ir a Francia me puedo ir a Alemania y puedo hablar tú a tú con pruebas con exámenes clínicos genéticos y todos los exámenes que hoy día tenemos cuando Jesús vino la ciencia había colapsado no podían curar una simple lepra o sí no podían curar una simple esclerosis o parálisis o parálisis y los cuando Jesús llegó a aquello los leprosos estaban llenos los paralíticos por todo doquier enfermos todo el planeta así fue o no y Jesús vino ¿y a quiénes buscó? ¿a quién buscó? a los que no tenían ¿qué cosa? profesionales ¿quiénes fueron sus discípulos? personas humiles y cómo hablaban después mejor que científicos esa misma etapa estamos viviendo ahora esa misma etapa estamos viviendo la ciencia colapsó ya no puede hacer ya no puede curar y estamos entrando a la bunda del ya hacernos robots estamos en ese paso ya están haciendo pruebas y van a encontrar todas las soluciones porque le van a poner el chip entonces ¿qué viene? el tiempo de los médicos misioneros ¿y quiénes es el médico misionero? nosotros ese es el tiempo volver a la dieta original volver a la dieta tedénica esa es la raíz con eso hemos ganado el 54% y eso es lo que nada más ordenar la fruta no esto no esto algunas cosas dejar todo lo chatarro que no solamente lo hablamos nosotros también lo habla el mundo los científicos también corroboran esto y hacer esto una vida sana y volver a eso y aprender a leer qué cosa los análisis clínicos eso es y Dios nos dará abundante conocimiento y nos dará el poder para poder ayudar y Dios es el que sana no sanamos nosotros ni mercenión no sana yo solamente le doy consejos que está escrito acá al diabético ¿qué le digo? ni a la izquierda ni a la derecha ¿escrito está en la Biblia? sí a la persona de que se ha enfermado por esto le digo porque no cumplió esto y tiene que cumplir y listo el cumplido no nos viene la sanidad y eso también estaría para ustedes porque tenemos una humildad toda puerta donde tú tú tocas está lleno de enfermos ese hogar y las personas están que cruzan de países a países lejos en busca de una esperanza en busca y el que habla es testigo fiel de eso el hermano feliz cuando visitó conoció de todos los países del mundo viene Estados Unidos Canadá Francia Alemania vienen en busca de una esperanza señor Nimer estos son mis estudios así vengo de Alemania y me han dicho que mi enfermedad es incurable y he escuchado de usted yo miro el examen lo leo esto vas a hacer esto se ve ocho días se queda en el Perú y al noveno día se está yendo a su país y a los seis meses un teléfono o otra vez viene ¿me conoces? ¿te recuerdas de mí? y viene ¿yo qué digo? gracias señor está sobrando grandes milagros hoy en día se está cumpliendo las personas cruzan fronteras ¿en busca de qué? esperanza hace tres años atrás la asociación de autistas de acá de Argentina me invitaba me han rogado mucho pero no había tiempo para venir hace en enero hablé con la asociación del síndrome de Rett de este país y ellos señor Nimer ya sabemos por esto el testimonio me han hablado ¿cuándo vas a venir a ayudarme a este país? le dije mi tiempo está ajustado habrá un tiempo no pensaba venir acá no estaba en mis planes la hermana Felisa me decía hermano Nimer ¿vas a venir? no hasta última llamada definitivamente no no voy a ir porque humanamente había planificado estar en otros países Australia y Japón hasta septiembre pero la circunstancia no se dio así y terminó llegando con ustedes y Dios tiene un plan especial con ustedes y he llegado a esta iglesia no por mi voluntad ni porque yo no sabía donde venía pero Dios tiene un plan con ustedes y Dios desea de ustedes grandes cosas el que habla simplemente es un servidor y ustedes Dios está queriendo algo especial de ustedes que este consejo de hoy día les sirva como base de dos mil quinientas enfermedades solamente cambiando la fruta a su orden dos mil quinientas enfermedades desaparece del ser humano no necesita ser grande solamente decir muy bien la fruta dos horas antes o no nada más ese hecho de cambiarlo esa persona se va a aliviar así es sí sí dos horas antes dos horas después la fruta se puede comer hay excepciones primero con el pan sí se puede comer con pan pero que no sea pues de ahí ¿por qué la fruta con el pan? porque el pan es un producto ya fermentado ya se produce ya en dextrinas y la fruta también fructosa en dextrinas entonces no hay incompatibilidad un pan con mermelada tampoco pero sí hay que tener cuidado con los pasteles porque los pasteles no se fermentan se mezcla rápido y de frente ahí sí hay que tener cuidado utilizar menos cantidad menos cantidad solamente para entonces ahí viene el consejo de la sierva del señor hacer pasteles saludables no es que nos quedemos sin pasteles no es que sigamos sin dulces porque el fruto está acá Adán cuando comía fruta ¡ah! mi Dios y eso está acá no podemos quitarnos de eso pero tenemos que saber lo que cosa orden y si estamos un poquito enfermitos restricción por un tiempo y después una vida equilibrada no se olviden eso ¿y en cuanto a los desayunos mezclan cereales con frutas? bien esos cereales con frutas los exámenes clínicos me dicen que tienen un exceso de transaminases no ha sido resultado entonces a las personas que han consumido le he dicho ¿sabes qué? la fruta no tu cereal está correcto tu cereal está correcto pero la fruta tómalo dos horas antes y vas a tener buenos resultados normalmente esto ocurre con las personas que tienen artritis consumen esa mezcla entonces le digo no suspende un mes la fruta y después vas a comer dos horas antes en ayunas y ya no se va a sufrir artritis y verdad después vienen ¡ay! tan fácil era tan fácil es Dios no hace cosas difíciles Dios le puso un barro Jesús le puso un barro lávate en au y sal y para el científico de esos tiempos ¿cómo sería eso? imagina que un científico estaba viendo ahí y estaba el ciego ahí Jesús agarró un barrito ¡pac! lávate y vio Jesús hizo las cosas más sencillas y prácticas el científico cuando diría ¿cómo va a hacer esto? ¡no! y pero cuando vio cuando vio los resultados pero muchos no creyeron aún viendo eso no nos vaya a pasar eso también volvamos a las cosas sencillas que Dios nos ha enseñado y Jesús es el ejemplo Jesús no utilizó muestras acá hizo sus brebajes no utilizó Dios utilizó las cosas naturales anda esto y listo el poder de la palabra ve y hasta sano ¿qué dice la palabra de Dios? yo sanaré todas tus enfermedades creer en el poder de su palabra más sumado a un estilo de vida viene la sanidad ese es el tiempo que estamos viviendo bienaventurado los profesionales que unan el cuerpo con la función intestinal entonces se abre hay médicos que quieren si el que habla visita médicos que tienen una amplia cobertura dice no, no entiendo no entiendo no entiendo no entender no entender no entender eso decía un médico genetista alemán en Frankfurt no entiendo no entiendo cómo este hombre se ha sanado es cáncer no entiendo no entiendo y le habla a otra doctora yo no entiendo quiero que venga ese hombre y nos explique tuve que ir de Perú a Frankfurt este es el protocolo para este cáncer este utilicé con ese paciente tac, tac, tac he visto pero no entender pero lo voy a aplicar no entiendo entonces lo que tenemos eso es utilizar la parte fisiológica unir porque el ser humano es un ser integral no está dividido lo que comes lo que haces todo va a tener un efecto causa y efecto eso es lo que tienen que hacer entonces el consejo sencillo ¿qué van a hacer a mañana? poner una fruta en su desayuno entonces ¿eso van a hacer o no? no, no sí, lo van a hacer no, lo van a hacer ya la fruta sí sí, este pastor desde Estados Unidos nos llega la promoción de cinco frutas por día perfecto ¿dónde lo ponemos? ya, correcto cinco piezas diferentes así es está correcto está bien pero con el estómago así esa es la campaña mundial la campaña mundial que después del genoma después del conocimiento del genoma humano después del año 2000 salió con fuerza cinco frutas al día pero no nos explicaron cómo cuándo y a qué hora entonces la palabra de Dios al explicarnos ebrio no divino el metabolismo no se explica el orden consumir las frutas se desayó fruta copiosa el espíritu profecías coman bastante frutas en su estación comamos bastante fruta pero no preparemos un vodka aquí no preparemos un vodka solucionas ese problema la persona deja de fumar deja de fumar solucionas ese problema deja de tomar alcohol la persona la raíz está ¿qué cosa? en el alcoholismo oculto la raíz ¿alguna pregunta más? ¿se puede estar las frutas a la mañana por ejemplo? sí nosotros ahora ven cada uno conoce su estómago entonces de estómago fuerte no hay problema sí tricostodo no hay problema porque su estómago sus enzimas los tiene que hacer pero los que tienen estómago débil entonces las frutas dulces dulces y las ácidas ácidas cada uno debe aprender a conocer segundo tenemos que aprender algo más si yo quiero tomar un desayuno de frutas ¿cuál es su peligro? que a las once de la mañana te comes toda la pastelería que está en la esquina de tu casa porque ¿qué pasa? consumió todos sus frutos se va a trabajar le llama al baño que hambre ¿por qué? porque el 95% el 87-89 promedio el 90% de una fruta es agua y simplemente depurativo y se ha quedado y son las 10 de la mañana ¿qué como? entonces ese era un problema que se presentaba un tiempo señor niño no aguanto el hambre sí 10 y media no aguanto señor ¿qué hago? aguanta usted la una entonces comencé a investigar ah muy bien ahora vas a comer así lo llamaba por teléfono todas tus frutas frescas un 30 40 frutas secas pasas rindones ¿qué más hay acá? almendras 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 no frutas frutas secas orejones orejones le llaman a un grupo de melones secos debo de duraznos secos eso es entonces ¿qué pasa? al consumirlo junto las partículas van a absorber todo el agua y cuando vas a y cuando vas a pish no se va no se va y está acá 12 y todavía está lleno una yard de dijeros entonces la manera que si quieren comer frutas en desayuno bienvenido pero para que no sufran la crisis de ansiedad a las 11 de la mañana y no se comen toda la pastelería entonces adicionen las frutas las frutas secas no frutos secos las frutas secas entonces será su desayuno confortante ¿sí hermano? ¿cuál es su por ahí nos indica cuál es su habitual desayuno o almuerzo o cena su muy bien tengo testigo el que habla se levanta y toma agua y consumo habitualmente es mi ensalada cruda de verduras mis cereales ya sea secas o en forma de avenas en el Perú utilizamos hacen hervir quinoa hacen hervir avena y hacen hervir la kiwicha que es el amaranto los tres juntos le adicionan más la linaza y le adiciona una legumbre seca harina de una legumbre entonces le hacen un como dice la Biblia cinco componentes está escrito en la Biblia la Biblia habla de los cinco componentes en la Biblia dice cómo debe ser nuestra dieta eso debe ser el manual para que la persona vaya y compra al mercado pero no lo utilizamos ¿dónde se encuentra este manual? este aquí el 4.9 ahí nos dice que debe haber tres cereales y dos alimentos proteicos está escrito entonces bien ese es mi desayuno mi almuerzo es similar un plato de verduras cuatro colores como mínimo y mi plato fuerte que es mezclado dos legumbres secas tres cereales ejemplo arroz con quinoa y el choclo choclo también acá se llama choclo ¿ahí cuánto van? tres una porción de porotos y en la ensalada va otra otra legumbre seca se llama payares no sé si acá también hay ahí está una ensalada de verduras con payares y ahí está ese es un almuerzo en la noche si me acuerdo como y si no no hay problema ese es mi trein habitual ¿fruta? fruta lo como pero otras veces en ayunas salgo y veo la fruta ¡uy! la fruta pasa una dos tres fruta pero fruta poco y ya se está nuevamente ennegreciendo mi cabello ¿está refiriendo a la persona adulta en el caso de los chicos? igual igual desde niña se le enseña hace un rato dijo que nosotros venimos nacemos en enfermedades de nuestros padres así es así es entonces sistemáticamente príncipe primero si no hay una enfermedad el cambio va a ser sistemático ¿qué nos enseña eso? si tú estás manejando a 100 kilómetros si empiezas en seco ¿qué va a pasar? entonces en una ¿qué tienes que hacer? ¿quién empieza el cambio? ¿el niño o el papá? el papá o la mamá bueno hoy día voy a comer así poquitito porque si se come grande bastante ensalada 50-50 ¿de frente qué va a pasar? después poco poco y toda la gente lo bota y segundo el malestar que tiene ¿por qué razón? porque la flora intestinal está desequilibrada y de frente no puede entrar a este proceso cambio sistemático primero es al hablar ¿sabes qué hijos? a partir de mañana o a partir de esta semana vamos a hacer un cambio preparación mental vamos a hacer este cambio lo que hemos vivido mira nuestro abuelo se murió de cáncer nuestra abuela murió de diabética eso no vamos a continuar nosotros porque ese estilo de vida ha llevado a partir de ahora vamos a ir cambiando número uno cambio mental dos la aplicación de menos a más un proceso de cambio ¿los lácteos entran en la dieta? bien la biblia nos explica que los lácteos no está en la dieta de Génesis 1.29 no existen los lácteos la genética humana demostró en el año 90 que no es esencial el día de mañana creo que me toca también voy a explicar esto de la leche se llama el camino del Eloy L-E-L-O-I-R ¿y quién fue este hombre? este hombre demostró al mundo que la leche no es esencial en el ser humano estamos hablando de la leche de vaca o de cabra este hombre demostró al mundo sin ser cristiano ¿y de dónde? ¿quién habrá sido este hombre? un hombre inspirado por Dios para que nosotros nos saquemos ese chip que los lácteos es esencial se llama L-E-L-O-I-R 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 este hombre demostró al mundo en 1990 que la galactosa el cuerpo lo puede sacar de la fruta lo puede sacar el peroto no es esencial el ser humano demostró que Génesis 1.99 es verdad y uno de los libros que más famosos que lo hizo conocido esto fue Solari ¿y quién fue Solari? ¿lo conocen? un compatriota de ustedes escrito en su libro de genética humana escribió y lo hizo un cuadro que la leche no era esencial confirmado que el Génesis 1.99 es real hay que conocer sí a ver un ratito atrás ¿y las olefinosas igualmente las nueve y las cañas son esenciales o se tendría que sí esto está en el grupo de los proteicos este ser humano requiere tres elementos para poder vivir armoniosamente con salud en genética humana se llama fosfatos a todos los productos vivos o reguladores de función en alimentación los azúcares son los energéticos y el grupo nitrogenado dentro de ese grupo nitrogenado está la leche el huevo la carne y las oleaginosas y las legumbres secas ese grupo y ese es componente esencial y eso lo está demostrado en Ezequiel 4.9 este hombre debería demostrar a la sociedad de entonces y a la sociedad moderna que se puede vivir sin leche sin huevo y sin carne este hombre se fue a una dieta que Dios le había dado con estos elementos cuando no existe leche no existe huevo no existe carne tiene que haber dos leguminosas como está escrito en Ezequiel 4.9 es esencial pero un 20% el registro bíblico dice vas a consumir avena cebada y trigo ¿cuántos elementos hay? tres harina de habas y harina de lenteja ¿cuántos elementos? dos ¿quién nos indica esto? mayor proporción de cereales y menor proporción de legumbres menos eso nos está diciendo la Biblia y para que le funcione bien el estómago para que no se quede así ese ¿qué le dejó Dios? cáscaras ¿y qué cáscara fue? el mijo o millo entonces al consumir esto ese Ezequielito iba pop botaba todo está escrito esto es en Biblia estoy hablando de su Biblia y para que y nos faltaba el otro 50% que es los fosfatos y le dio consumo de agua y le dijo de tiempo en tiempo tomar Ezequiel 4.11 ese es el patrón de que toda dieta en el mundo debería haber hecho yo no sé de dónde me sacaron pirámides no entiendo he investigado ¿quién lo sacó? en el registro la Biblia no habla de una pirámide pero ya murió porque no tenía ¿qué cosa? base todo lo que no tiene base se va a derrumbar y se derrumbó entonces la Biblia dice dos bien y dentro de ese grupo viene la inteligencia ¿cómo voy a estar comiendo abas con lentejas todos los días? ah entonces le pongo lentejas y le pongo una olequinosa ejemplo una nuez ¿ya? ¿y qué se hace rico la comida? se alinean nueces castañas y se hace agradable la comida pero siempre de ese grupo dos pero en proporciones pequeñas esa es la dieta de Ezequiel 4.9 a ver Raúl y también a B12 ajá qué lindo tema bien si acepto la teoría de que la carne me produce la B12 entonces tengo que borrar de la Biblia el Génesis 1.29 ese es y le hago quedar a Dios como mentiroso ese fue mi planteamiento original si yo acepto la B12 que es producto de la carne de la leche y el huevo entonces tengo que borrar la Biblia y mi Dios es mentiroso tengo que demostrar que mi Dios no es mentiroso bien ¿quiénes lo producen? la B12 ¿lo produce la carne? no no produce un conjunto de levaduras ¿qué pasa? cuando la carne entra y se putrefacta descomposición viene un grupo de levaduras y transmiten estas levaduras su compuesto en B12 entonces la persona como se ha vuelto carnívoras otro grupo de levaduras como no hay ahí todos los elementos cinco mencionados de la Biblia no ha consumido de acuerdo a la Biblia entonces ¿qué pasa? se han inutilizados y ha bajado la población entonces cuando la persona entra al cambio va a tener déficit ¿y qué le dice el médico? ya ves por no comer carne no tienes B12 y ahí viene el trabajo de nosotros ¿qué tengo que hacer? hay que regenerar la flora intestinal y después de corregir la flora se va con el examen clínico mira mi B12 y no he comido carne y mi Dios es verdadero hay que tener cuidado en esas cosas y la tarea de nosotros es demostrar que Dios no es mentiroso y el que habla ha demostrado que la carne no es lo que producen las levaduras y mi tarea es regenerar la flora intestinal en la persona para que no tenga esa ni la Cifólico ni la B12 en los años 90 los libros que nos han vendido en el templo de la iglesia decían la B12 se encuentra en bacterias que están por acá ya nos estaba dando pautas que es la B12 son bacterias que transforman un producto y transmiten B12 y eso el que habla demostró sin comer carne puedes hasta regalar B12 si se puede ¿es recomendable un vaso de agua en Arshuna para esas bacterias? bueno aparte no es tanto sino lo que nosotros tenemos que regenerar los lactobacilos que generan esto y voy a explicar la función de eso en estos tiempos mañana o así no voy a incluir cómo es la flora intestinal que hemos descuidado a ver comenzamos por acá luego acá y acá a ver dentro de la flora intestinal existe otro grupo de microorganismos que transforman el hierro para pasarte al torrente sanguíneo recuerde que las levaduras por eso dicen por eso salió la teoría de que la evolución nosotros venimos de bacterias estos microorganismos transforman lo que hemos comido en nutrientes muy bien ¿qué sucede cuando hay cuando la persona es carnívora a lo largo de su vida? entonces se han creado se han sobrepoblado estos microorganismos entonces cuando había 10 comían los 10 y pasaban al cuerpo pero hoy día tenemos un millón lo que más lo que alimentas se lo come ¿quién es? en el millón y no pasa a tu cuerpo y le falta todavía porque se han reproducido es una así fácil de explicarlo y entenderlo entonces la persona ¿qué hace? mira porque no has comido carne estás sin hierro y la tarea es eliminar y reducir la población basado en esto crecimiento de estas levaduras comenzó a sufrir las personas ay me duele la espalda ay me duele el corazón ay me duele la cabeza un grupo de personas estudiaron este comportamiento de las levaduras y que en su interior comían hierro entonces crearon una ciencia llamada la la imaterapia o la del magnetismo la magnoterapia entonces ¿qué viene? te ponen esto ¿dónde te duele? acá y te pasan por acá los imanes y las levaduras se van y de acá que dolía se van y como acá ya está sano señor me ha sanado buenazo es la de pronto le duele acá le rueda acá y ya se pasó acá y ya no le duele y se dan vuelta como tronco eso es lo que pasa ¿qué tengo que hacer? regenerar la flora intestinal eso es la tarea regenerar ahora sí allá ¿no le escuché bien? la almendra ¿por qué no? la almendra es excelente almendras del grupo la almendra se va a oxidar el que habla todo esto lo he hecho los trabajos todos los estilos de alimentación los he llevado al laboratorio pero un laboratorio de cocina sencillo y práctico le he licuado ¿qué cosa? frutas con almendras 24 horas a 37 grados de temperatura fermentado y oxidado entonces muy bien ahora esa es la prueba en el laboratorio ahora vamos a ver los exámenes clínicos de este personaje señor no hagas esta combinación haz la fruta antes y tus almendras con tus comidas y listo y vamos a bajar este nivel 15 días después corregidos si madame yo creo que justo en estos tiempos hay una tendencia con el tema de la alimentación saludable y se hace la leche y almendras mezcladas con citos rojos que se hacen batidos y dicen que es una leche energética así es bien tenemos que entender país de ciego el tuerto es rey entonces en una comunidad mundial donde no se explica lo que acabamos de entender que va a pasar las personas están en búsqueda de la salud desde el año 1970 hay un despertar mundial por el cuidado de la salud entonces a río revuelto ganancia de pescadores entonces como hay total mundialmente no se masifican estos conocimientos ¿qué pasa? está escrito el HGNA vas a internet está escrito pero nadie lo habla no hablamos segundo no tenemos la valentía de enfrentar entonces ahí está entonces aparecidos energéticos batidos energéticos te mezclan de todo con fruta con esto y cuando tomas ya estás caminando así ¡ah! me siento fuerte pero al día siguiente hay una crisis de ansiedad vuelves a con más después decaimiento vuelves a tomar dos veces tres veces al día y vuelves a entrar en un círculo vicioso y de ahí empiezan los dolores viene tu astrosis viene esto viene esto ¿y por qué? si estoy comiendo sano ¿el limón se clasifica junto con todas las otras frutas? la fruta está no el limón se toma por su grado de acidez y su capacidad no fermentativa está en la de las verduras ¿o sea se puede mezclar con las verduras con los cereales no hay ningún problema no hay problema además que es hepatoprotector cuando la persona que tiene problemas hepáticos el limón le ayuda a digerir le hace más fácil la carga pero el limón nada más es la única fruta que puede ah claro pero estamos hablando ya de un problema hepático va a ser pero la fruta con comidas no puede ser un hepatoprotector junto con las comidas ejemplo la persona tiene una estratosis hepática o una hepatomegalia tiene un problema hepático entonces ¿qué pasa? si tú le das una fruta lo va a fermentar pero si le pones un limón limón le va a ayudar entonces ahí viene el conocimiento y el balance también a ver tomate con limón rico en vitamina C ¿se puede mezclar? sí existe digamos una corriente que fue promocionada mucho tiempo en los periodos 70 al 90 en España claro entonces eran la super vitamina C fue una corriente y sacaron todos sus libros entonces ¿qué hacían? tomate rico en vitamina C limón rico en vitamina C más brócoli lo licuaba rico en vitamina C pueden tomarlo pero hay algunas personas ¿quiénes no pueden tomar ese batido? los que son intestino igual que el Atlántico o sea salado en mi país le llamo charqui para que conozcan un poco la carne fresca le echan abundante sal y lo guardan a secar ya entonces ¿quiénes son ese grupo de personas? son aquellas personas que tienen su intestino demasiado salado entonces usted trae el agua del mar lo pones al fuego le pones la lechuga le pones la papa le pones lo haces hervir y tomas ese caldo caldo muerto no hay nutrientes no hay nada por el exceso de sal entonces esta persona es lo mismo ingresa a la comida y todo lo que entra se muere y le llamo el síndrome de el charqui y ¿quiénes son? camino a la enfermedad ELA esclerosis lateral amiotrófica y Satanás bien astuto ¿qué ha hecho Satanás? hacernos comer abundante sal para que tu intestino sea como el Atlántico pero no te lo das come sal sino se llama las sales escondidas a través de una gaseosa te hace comer sal la composición química de la gaseosa es rico en sal y rico en dulce al consumir estás consumiendo sal y esa es mi propuesta cuando hubo una campaña mundial para bajar los niveles del cloruro de sodio sal al pan y acá ustedes también están cuando vine acá a la feria anterior en esa lucha estaban ¿cómo bajar la sal? y es una obligación gubernamental pero el problema no es de la sal el problema es que consumimos demasiados sales escondidas y ¿dónde se encuentran los preservantes colorantes todo? ¿cómo se llaman? glutamatos ya usted lo conoce sí el acuila sebolla excelentes nutrientes y además antimicóticos y antiparecitarios hay que saber cómo comer y conocer en su colega ¿y cómo comer y comer crudo? en crudo en etapas crónicas pero si no parte de la comida te sirve como un antifúngico y antimicótico y su bondad es conocido para poder vivir con ensaladas en las comidas todo pero no abusar mucho porque nadie te va a besar sí sí porque imagina doliendo ajo ya correcto ya sí caballero las infusiones de las niegas ¿se podría tomar después de las comidas? bien vamos a la Biblia la Biblia siempre debe ser nuestro piso el pueblo de Israel y la palabra de Dios dice después que comas carnes deberás tomar plantas amargas las plantas cumplen un rol antimicótico antifúngico antiparasitario hepatoprotector que la sierva del Señor dice que ahí está la farmacia natural el uso sabio será benéfico entonces las plantas digestivas son bienvenidas y su uso medicinal será bendecidas entonces son benéficas y quiero hacer una pregunta ¿por qué le dijo plantas amargas después de la carne? ¿por qué Dios le dijo después que comas copas amargas? el aspecto espiritual lo conocemos era para recordar lo que había pasado pero en el aspecto ¿para evitar la fermentación? ¿por el tema de la fermentación? bien exactamente cuando comemos carne se genera la fermentación pútrida y a eso lo conocemos entonces cuando se genera va a generar determinados microorganismos que el cuerpo no requiere en su cantidad hay una sobreproducción entonces ahí queda vamos a poner en cada comida con carne se produce 10 al día siguiente otro 10 son 20 y así va sucesivamente para evitar para que haya este sobrecrecimiento bacteriano Dios le dijo después de comer tome sus plantas amargas para que haya una buena digestión y culturalmente ancestralmente ustedes son los líderes en este campo y utilizo mucho este ejemplo ustedes tienen un mate amargo hierba mates multihierbas amargo y cuando los primeros exámenes que he hecho que me trajeron era eso yo no entendía por qué siendo carnívoro siendo todo esto no tenía las enfermedades propias degenerativas del Perú propias de Chile no había y esa era mi curiosidad como una persona que consume abundante carne no tenga enfermedades genéticas por el consumo exceso de carne y al contrario son altos ustedes simpáticos guapos y el peruano te mira así y nos asustamos no todos por supuesto también hay altos pero su estructura de ustedes es así pues no le ha afectado los genes del crecimiento la controplasia no está afectado ¿por qué? porque ancestralmente ustedes tenían un buen estilo de vida obedecían directo o indirectamente lo que dice la palabra de Dios después de carnes ¿qué debe haber? hierbas amargas pero ¿qué ha hecho que ha hecho esta tacho? después de carne coma dulce así es entonces mira cómo nos ha ido cambiando la estructura alimenticia y hemos caído como mansa paloma como dice la Biblia paloma incautacido nos dice caí salito hemos caído ¿sí? darnos cuenta hemos caído y nos hemos enfermado entonces las plantas Jesús el que habla al conocer los exámenes el que habla ha clasificado en toda la farmacia no todas las plantas cumplen la misma función son antimicóticas antifúngicas antiparasitarias hepatoprotector y ¿qué más? su color nos va a generar un ácido graso de cadena corta para que nuestro cuerpo sea resistente a las enfermedades que viene el ébola el malvur la fiebre de Ritz y la fiebre cívica que se viene que ya está haciendo temblar al mundo y eso nos fortalece ¿y mate entonces es bueno? sí pero no en la planta mate me estoy refiriendo a las a las infusiones de las multiyerbas ¿podría clasificar las hierbas amargas que son convenientes para el parámetro el ajenjo el amargón así es esas son plantas hepatoprotectores y anti es un o sea el uso de las plantas es un antibiótico antibiótico natural que el cuerpo requiere ¿por qué razón necesitamos un antibiótico? hoy en día vemos que las plantas son regadas con agua de servidas y se generan ¿qué cosas? muchas bacterias microorganismos todo por más que limpies siempre se adhiere entonces va acá adentro y al consumir estas plantas lo hirve por eso esa es su función de las plantas entonces los exámenes clínicos nos hace ver la cantidad y el tiempo también pero periódicamente debemos comer entonces tiene que haber chicos un equilibrio también de eso y ahí donde tenemos que ser expertos tanto en el uso del agua y también de las plantas pero no convertirnos en curanderos el que habla no es un curandero entonces ¿por qué? porque dice esta planta te va a sanar esa es ya otra corriente las plantas simplemente son correctores y el que sana es de arriba porque si decimos esta planta ya caímos en otro lugar que no es nuestro lugar eso hay que tener cuidado ¿sí señorita? bien hay dos maneras prudencialmente un poquito media taza o media tacita después de las comidas para una digestión rápida pero lo ideal es un poco más después de dos horas sí dos horas mejor digestión mejor porque también si elevamos mucha cantidad de agua ya va trastornos en a nivel estomacal y vamos a alterar los niveles de gastrina eso es y vamos a tener sí señorita una pregunta por el tema agua se dice que hay que tomar todos los días dos litros de agua ¿qué dice usted? bueno vamos a la Biblia la Biblia responde la Biblia nos habla de por cada trescientos gramos bueno traducido dice que hay que consumir seiscientos o sea lo que nos está dando entender es de acuerdo al volumen que usted consume tiene que haber el equilibrio porque si no vamos a terminar un problema consumir agua también afecta la salud entonces tenemos que ir con un principio la Biblia es la que nos da la base entonces tenemos que aprender qué cosa como las abuelitas las abuelitas sabían a ver su hijito Felipe ¿cuánto consumía? ah mi hijito consumía quinientos gramos de arroz trescientos gramos de esto lo sabía pregunta ¿cuántos gramos consumes al día? en pleno siglo XXI no controlamos antiguamente toda cocina había ¿qué cosa? balanza una balanza entonces nosotros tenemos que aprender esto sí ahora pues ahí todo pesado es fácil tenemos que aprender conocer cuánto de carbohidratos comes para poder tomar tu agua han sacado dos litros o ocho vasos se ha sacado en base a un estudio que más o menos se asemeja a lo que está escrito seiscientos gramos una compañía mundial ¿por qué le ha puesto seiscientos gramos? y se vende bastantes cuando uno ve ahí la botella dice seiscientos no dice quinientos no dice cuatrocientos ¿por qué? porque la Biblia nos habla de quinientos sesenta quinientos cuando ustedes revisen su Biblia Ezequiel 4.11 la cantidad dice la Biblia entonces ¿qué han hecho? utilizar la Biblia para vender ¿y le ha dado éxito? sí ¿vende bastante en todo el mundo? sí ¿por qué está vendiendo? lo que es escrito está en la Biblia ¿no nos habíamos dado cuenta? muchas veces no y el que habla un día pero ¿por qué? en el lanzamiento que hubo de este agua el que habla tuvo la oportunidad fue en Chile y presentó así hoy día tenemos esta botella que va a solucionar la vejez no vas a tener arrugas etc los beneficios del agua y tiene la medida exacta que el cuerpo requiere y la pregunta es ¿de dónde sacó eso? ¿de dónde sacaron? pues yo me quedé pensando busco la Biblia Ezequiel 4 11 busquen su Biblia y ahí está la sorpresa no nos olvidemos todos tenemos que ir con la base bíblica la Biblia nos responde y nosotros le podemos ya adicionar todos los otros conocimientos pero no nos olvidemos que la Biblia es nuestro y la luz menor nos amplía no nos olvidemos muy bien espero que esto le sirva como una herramienta para un crecimiento de una vida diferente y seamos los brazos derechos activos del mensaje del tercer ángel